2020 la película. Este tráiler resume lo que va de año como una gran película de terror. Pero eso que no nos quite cierta ironía. El canal de YouTube Green Southash ha lanzado una especie de tráiler que simula lo que sería una película sobre el 2020. Y sí, el subtítulo es Aquí es donde acaba. No pinta demasiado bien. Seguramente en unos años veremos varias ficciones sobre lo que ha pasado este año. Entretenimiento Teleurban Teleurban